Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando yo hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocó su ropa, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Marcos 5, 25, 29. ¿Por qué será que cada vez que se hace referencia a este mensaje, vemos que hay algo diferente relacionado al milagro que hizo Jesús? Podemos decir que era una mujer desconocida. La palabra no hace referencia de su nombre. No describe si era joven o una mujer en edad adulta. Esto nos lleva a pensar que quizás era una mujer tímida o temerosa, tanto que no fue capaz de pedir directamente su milagro a Jesús. Pero por otra parte, vemos una fe tan poderosa que la llevó a creer que si lograba tocar el borde del manto de Jesús, sería sana. Lo que realmente este acto demuestra es que la mujer del flujo de sangre buscó el momento preciso para acercarse a Jesús. Ella no permaneció inactiva en medio de su enfermedad. A pesar de gastar todo lo que tenía visitando médico, en medio de su desesperación, escuchó hablar de Jesús y fue en busca de su milagro. Sin duda alguna, esta mujer fue movida por un fuerte deseo de conquistar su sanidad. No se dio por vencida. Nada pudo más que su determinación de ser sana. Reflexionando en todo esto, me surge una pregunta. ¿Qué necesita conquistar tú? ¿Cómo está tu fe? Hoy te invito a ir tras el sueño que has estado en tu corazón por tanto tiempo. No te rinda. Es mi oración que el Señor te llene de su sabiduría y autoridad para conquistar lo que tanto has anhelado. Señor, acompáñame en esta declaración. Señor, guíame a ver mis obstáculos como una oportunidad para alcanzar lo que pensé que era inalcanzable. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!